Dentro del 27 al 29 de noviembre, ahí la familia va a poder, 20 familias, de las muchas que se pueden inscribir de todo el planeta, pero solamente 20 de resistencia van a poder estar en el lugar por una cuestión de protección. ¿Y por qué esas 20 familias? Porque creemos y estamos convencidos con el gobierno de la provincia del Chaco y la Fundación Urunday, que es el comité organizador, esas familias tienen que ocupar el lugar de los artistas, ahí tienen que dar rienda suelta y volcar todo lo que ellos imaginaban cuando iban a sacar fotos o hablar con los artistas del mundo. Más de uno habrá dicho, a mí me gustaría estar en ese lugar. Esta es la oportunidad. ¿Y cómo hace la familia para poder participar? ¿Dónde se tiene que anotar? Y si también tengo entendido que van a estar recibiendo algún premio, algún reconocimiento por esta participación. Correcto, primero, segundo y tercer premio, va a haber dos, o sea, van a haber seis premios, porque las 20 familias y los otros de diferentes lugares, repito, del planeta, que se pueden inscribir en este concurso. Pero tienen que ser familia, a ver, yo no puedo inscribirme, me gustaría muchísimo, porque tendríamos que utilizar como materiales cajas, cajitas de cartón de diferentes tamaños, de planchas, de medicamentos, de cajas de vino, etcétera, etcétera. Tener en cuenta que hay que hacer un pequeño trabajo y el 10 de noviembre mandar a bienaldechaco.org las fichas de las personas de la familia, que pueden ser 3, 4, 5, 6, 7, pero de la misma casa. Por favor, que no vengan de otro barrio a ese lugar, ¿no? Porque ahí estaríamos rompiendo este protocolo que tanto estamos cuidando. Entonces, ahí que trabajen en la casa, saquen cuatro fotografías y el día, repito, el día 10 de noviembre, es el último día para inscribirse y ahí seleccionaremos las 20 familias que van a participar y después, por supuesto, también tendremos en cuenta todos los otros que podrán hacer el trabajo desde su casa. Exactamente. Y las personas que por ahí queremos estar, participar de una manera, de estar como espectador, ¿también vamos a poder verlo a través de bienaldelchaco.org? Bueno, estamos trabajando, como siempre, hace un trabajo maravilloso con las cámaras y me siento muy orgulloso como ser parte de la organización, porque cuando los escultores vienen y el chino puede levantar la mano o tirarle un besito a la esposa, a los hijos que están en China a través de las camaritas que pone Ecom, bueno, lo mismo va a suceder ahora. En los lugares de trabajo que van a ser espacios de 10 por 10, donde van a estar las 20 familias, donde tendrán una carpa de 3 por 3, donde podrán hacer esculturas figurativas y no figurativas. Y vos me decís, ¿y qué son esculturas figurativas? Las que se entienden, el auto, la persona sentada, jugando, y las no figurativas. Y a ver, yo si existiera algún árbol en el lugar y colgaría cajas, le daría diferentes colores. Acordarse que no solamente cajas se utilizan, botellas de plástico, telas. Este es el momento de convertirnos en ese artista que tenemos ahí, en un rinconcito del corazón. ¿Cómo fue la decisión o en qué se inspiraron? Creo entender cuál fue el motivo, digamos, de por qué se eligió la palabra esperanza para esta edición del Encuentro de las Familias Escultoras. Porque, te vuelvo a repetir, tener esperanza es ser alguien que tiene mente positiva y optimista, que cree en el triunfo, que bueno, esto ya iría a la cosa bíblica, que cree en el triunfo del bien sobre el mal, salir de esta oscuridad que estamos en este momento. Y creo que el arte, el arte es lo que nos permite distraernos, entre comillas, y con la posibilidad que, además de distraernos, nos entretiene, nos permite el diálogo, ahí, ahí, en ese lugar, no, en este lugar, no, bueno, en esta cajita, hagámosle dos agujeritos para que parezcan ojos, hagámosle otro para que parezca la boca. Bueno, todo ese diálogo, si llegamos a lograr, creo que vamos a decir, misión cumplida. Tener en cuenta que aquel hombre que estuvo en las cavernas, allá, cuando era el único, y él dejó sus manos, dibujó con carbón probablemente en las paredes, y no sé cómo habrán durado en el tiempo, pero tuvo la necesidad de expresarse, y eso es lo que estamos pidiendo hoy. La esperanza a través de la creación y de la unión de la familia.